Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a aprender a como enviar una foto con autodestrucción en Telegram una foto que expire, puede ser para que se vea una sola vez o para que expire en algunos segundos ok, una foto temporal también les llaman algunos bueno, obviamente entramos a Telegram, vamos a entrar a algún chat en este caso yo estoy en un chat conmigo mismo de otro Telegram que tengo otra cuenta bueno, una vez estemos en un chat, vamos a tocar aquí, miren tocamos aquí y en este caso está para buscar una imagen, fíjense ven que abajo dice archivo, ubicación, contacto bueno, lo que tienen que hacer es estar en la opción galería o si no pueden tocar en el primer recuadro, miren, eso es para tomar una foto ahora mismo o si no elegir, como les dije, una foto de la galería, también pueden ser videos no toquen en el círculo, miren, así, así no ahí no, no la marquen ahí les marcamos toquen en el medio, no en el círculo por ejemplo, esta foto voy a tocar ahí ahí están, miren, suscríbanse a mi canal antes de que se vayan, compartan el video activen la campanita de notificaciones y por aquí les voy a estar dejando algún video muy bueno sobre telegram para que aprendan de seguro les va a resultar muy útil bueno, una vez estemos aquí, fíjense dice, escribe una descripción y a la derecha, ven que está ahí como un círculo con el número 1 bueno, tocamos ahí y nos dice, elige cuánto tiempo se conservará la multimedia una vez abierta puede ser para que se vea una sola vez o durante 3 segundos, 10 segundos, 30 segundos yo por ejemplo lo voy a poner en 3 segundos así que la foto va a ser eliminada, autodestruida va a expirar en 3 segundos bueno, ahora tocamos en enviar, en el botón enviar y ahí lo pueden ver 3 segundos, ahora cuando la otra persona abra la foto en este caso, como les mostré el ejemplo después de 3 segundos, la foto se va a autodestruir eso es todo lo que tienen que hacer lo mismo pueden hacer con videos, recuerden espero que les haya servido no olviden suscribirse, activar la campanita compartir, darle like y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chao